Mi hermana Petrona, los hermanos cantantes, solistas, bendiciones hermanos es un gran privilegio estar con ustedes compartiendo esta grande bendición Gálatas capítulo 6 versículo 7 Gálatas capítulo 6 y su versículo 7 Dios bendiga a los pastores que también por ahí están Gálatas capítulo 6 versículo 7 Ya lo tienen Muy bien Lo leemos en el nombre de Jesús Y dice su Biblia y la mía No Os engañéis ¿Por qué? Dios no puede Ser burlado Pues todo Lo que el hombre sembrar ¿Qué dice su Biblia? Eso también Cosechará Siéntese Ay no sé si fuera tanta molestia Serbo regálame un poquito de monitor del micrófono Por favor gracias Muy amable Gracias Gracias Lastimosamente este versículo que acabamos de leer Muchos lo han tomado solamente a su conveniencia A veces me da tristeza Cuando veo que usan este versículo solamente para motivar ofrendas A veces me da tristeza cuando veo gente en los mercados en las calles Que van por ahí caminando y diciendo hermano Mire colabore para la obra Y es que la Biblia dice que si usted siembra Usted cosecha Y hasta ahí estamos bien Pero sabe cuál es el problema Mis hermanos Que en el versículo que acabamos de leer Aquí no solamente habla de dinero Aquí no dice que usted Si usted solamente siembra dinero Cosecha dinero El versículo no está hablando directamente de dinero El versículo está hablando directamente de todo lo que se siembra Estamos Y eso es lógico Que si aquí siembran ajonjolín No van a cosechar elotes Es obvio que si sembraron ajonjolín Pues van a cosechar ajonjolín Cierto o no cierto Si sembraron maíz Pues es obvio que van a cosechar maíz Si siembran aguacate Es obvio que cosechan aguacate O sea lo que le estoy dando a entender Que usted no puede cosechar Lo que usted no ha sembrado Es decir Que lo que usted siembra Usted mismo lo va a cosechar Para que no vayamos tan lejos Si usted siembra amor Amor usted va a cosechar Si usted siembra odio Odio Usted va a cosechar Si usted siembra chisme Chisme Usted va a cosechar Si usted siembra Que roba Alguien le va a robar a usted Porque todo lo que se siembra Se cosecha Aleluya El apóstol Pablo Mis hermanos Se ve la gran necesidad De escribirle esta carta A esta iglesia Y escuchen bien hermanos Antes de que entremos En lleno con esto Escuche bien Dos cosas pasan Cuando se predica un mensaje Y yo creo que Desde el momento Que me invitaron a predicar Sabían para que Me invitaron a predicar Yo creo que la mayoría Ya me conocen Que tipo de mensaje Predicamos Así que usted nunca Va a escuchar En una campaña O en un mensaje Que yo esté predicando Tema de que Hermano que mire Que aquí que ya Y que chulito esto Casi siempre En los mensajes Lo primero que me gusta Es señalar el pecado Con la Biblia Sabe por qué Mi hermano Porque de que sirve Que usted esté bendecido Económicamente De que sirve Que tenga una gran casa De que sirve Que tenga dos carros Estacionados en su casa Si se muere Va para el infierno De que sirve Lo económico Es que ese es el problema Hay gente Que está engañada Y por eso dice el versículo No se engañen No se engañen Porque hay gente Que está engañada Hermanito De que le sirvió Que haya echado Un billete de asien En la ofrenda Si sigue siendo El mismo viejo Mañoso El mismo viejo Sinvergüenza El mismo viejo Pícaro La misma vieja Robamarido De que le sirve Que eche Un billete de asien En la ofrenda De que le sirve Que venga Y ofrende Un terreno Para que Para que construyan Un templo Si sigue siendo El mismo viejo Sinvergüenza Que le gusta Andarse metiendo Con mujeres casadas De que le sirve Eso Por eso Dios dice No os engañéis La primera vez Que prediqué En una campaña Fue en Cajolá Que exaltenango Yo pensé Que la gente No entendía El español Y si entienden bien Que estén mudos Es otra cosa Pero eso a mí No me preocupa Lo que me preocupa Es que Es que la palabra Si llegue con usted Como tiene que llegar No os engañéis Hermanito lindo Amigo Amigo No te engañes No pienses Que porque eres Dadivoso No pienses Que porque eres Una persona amable Respetuosa No pienses Que eso Es garantía De que vas Al reino De los cielos Pastor No te engañes Pastor No pienses Que porque tienes El título de pastor Vas para el reino De los cielos Hermanito Que cantas Alabanza Hermanita Que cantas Alabanza No te engañes No vayas a pensar Que porque tienes Una bonita voz Es garantía De que vas Al reino De los cielos No se engañen Porque al cielo Nadie va a entrar Por cantar bonito O por predicar bonito Al cielo Vamos a entrar Porque somos obedientes A la palabra de Dios De que sirve Que cantes bonito Que predicar bonito Si no te alineas A la palabra Hay gente Mis hermanos Y eso fue Lo que Dios Le dijo A Ezequiel Porque hay gente Que está Engañada Piensa que Por lo que hace Eso es garantía De que va Al reino De los cielos No se engañéis Dios no puede Ser burlado Cuantas mujeres Están en las iglesias Cantando Y brincando Y hasta hablando Lenguas Pero de repente Usted las mira Que están metidas Con el brujo Haciéndole maldad A la gente Visitando brujos Visitando brujas Y de repente Las mira en la iglesia Que están cantando No te engañes Hermanita No te engañes Hermanito Tú que estás En esta campaña Pero no te has Casado con tu esposa No te engañes La Biblia dice Que así No vas a entrar Al reino De los cielos No se engañéis Dios no puede Ser burlado No se engañéis Hermanito Tú que dejaste A tu esposa Y hoy vives Con tu amante Y piensas Que vas al cielo No te engañes Dios no puede Ser burlado Mucha gente Está engañada En la iglesia Porque hoy Todo el mundo Dice ir al cielo Hoy todos dicen Que van para el cielo La bruja Dice que va para el cielo El cantinero Dice que va para el cielo El que vende marihuana Dice que va para el cielo El que vende cocaína Dice que va para el cielo La política Dice que va para el cielo Y todo basural Dice que va para el cielo No se engañéis Dios no puede Ser burlado Sabe me llama la atención Esta carta a iglesia Porque cuando Pablo Le escribe esta carta A esta iglesia Porque ojo con esto Esta palabra No se le fue dado A los amigos Esta palabra No se le fue dada A la gente Que estaba allá afuera Esta palabra Se le fue dada A la iglesia de Galacia ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Galacia Había caído en la iglesia Había caído en un problema Esta iglesia estaba perdida Esta iglesia estaba patas arriba Y pensaban que iban al reino A los cielos Entonces Pablo Se ve obligado A escribirles De parte de Dios Y Dios le dice A esta iglesia No se engañen Porque Dios No puede ser burlado Usted puede engañar A su esposa Usted me puede engañar A mí Usted puede engañar A las autoridades Usted puede engañar El juez Usted puede engañar A cualquier persona Pero jamás Vas a engañar A Dios A mí me puedes engañar Y me puedes decir Mire pastor Yo soy evangélico Yo soy cristiano Y puede andar Con una gran Biblia Y puede ofrendar Puede diezmar A lo mejor hasta hay una Pero Dios te conoce Que eres un sinvergüenza Que estás metido En una iglesia Hermanos del grupo No nos engañemos No nos engañemos Por misericordia Dios me permite Tener un grupo de alabanza Yo le he dicho A los muchachos No nos engañemos Que porque estamos aquí Tocando un instrumento Eso no garantía De que vamos al cielo Eso no es garantía De que vamos al cielo Hermano Usted cree que Porque yo estoy predicando Esto es garantía De que voy al cielo Usted cree que Porque estoy aquí Sudando y desgargantándome Usted cree que Esto es garantía De entrar reino En los cielos Esto no es garantía Iglesia Si en aquel día Pastores van a estar Ardiendo en el infierno Evangelistas Van a estar ardiendo En el infierno Y ahí se va a cumplir Lo que dice Mateo Capítulo 7 Versículo 21 No todo el que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino aquel que hace La voluntad De mi padre Que esté en los cielos Muchos me van a decir En aquel día Señor Yo profeticé Yo eché fuera demonios Pero Jesucristo Le va a decir Apártense de mi Malditos No los conozco Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus demonios Hay pastores Que predican la palabra Y dejaron a su esposa Y hoy viven con una mujer Que no es su esposa Y están pastoreando Mujeres que cantan Dejaron a su esposo Y hoy viven con otro hombre Que no es su esposo Y están cantando A los altares Y la gente piensa Que eso es garantía De entrar reino A los cielos Mire lo que Pablo Le dijo a esta iglesia Mire como estaba Esta iglesia Patas arriba Y la iglesia pensaba Que iba para el cielo Mire que terrible hermanos Estos son versículos Que a muchos Los ponen a temblar Estos son versículos Que a muchos Los ponen a temblar Y mucha gente Tiembla Brinca Relincha Pero no importa Relinche Como relinche Pero la palabra Es la palabra Y si usted está en pecado Tu palabra En contra de la palabra De Dios Y mire como estaba Esta iglesia Vaya conmigo rápido A la Biblia Mire como estaba Esta iglesia Patas arriba Y ellos pensaban Que iban para el cielo Así hay gente Que hoy está patas arriba Y piensan Que van para el cielo Pero Dios les dice No se engañen No se engañen Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Mire como estaba Esta iglesia Patas arriba Primera de Corintios 6 9 Yo sé que para muchos Este mensaje No va a ser de agrado Para muchos Esto va a ser molestia Ofensa Etcétera Etcétera Pero eso ya no es Asunto mío Si no quieren Que mañana no venga Pues me dicen De una vez Ya mañana no vengo Pero solamente Déjenme que les predique Este mensaje Y si mañana No quieren que venga Pues ya no vengo Para mí Pues ni modo Yo me voy Para la casita Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Mire como estaba Esta iglesia Patas arriba Hermano Y es bueno Que usted compre Biblia No sea igual Que el católico El católico Solo llega Se persigna Y se va Para la casa No hombre Compre Biblia Hermano Compre Biblia Para que no pelee Con la gente Para que se dé cuenta Lo que la Biblia dice Aprenda a comprar Su Biblia Aunque sea de 30 A 40 Aquí sale Compre su Biblia Primera de Corintios 6, 9 ¿Lo tiene? Ojo, ojo Como estaba esta Biblia ¿Qué dice su Biblia? No sabéis Que los injustos No Heredarán El reino De Dios ¿Qué dice? No erréis En otras palabras No te engañes En otras palabras No te equivoques No erréis ¿Qué dice? Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Que son los homosexuales 10 Ni los ladrones Dice Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Entrarán Al reino de Dios Miren cómo estaba esta iglesia Patas arriba Como dicen los patojos En esta iglesia Habían adúlteros Habían borrachos Habían maldicientes Habían ladrones Habían afeminados Habían homosexuales Habían ladrones Habían estafadores Y ellos estaban contentos Ahí Pero llega Pablo Y le dice Ey No erréis En otras palabras No te equivoques Así no vas Para el cielo Estos son los mensajes Que los pastores Deberían estar predicando Adentro de las iglesias Pero estos hijos Del diablo Lo que les interesa Es la plata Por eso hoy en día Solo mensajitos De bendición Mensajitos De prosperidad Mensajitos Que entre más grande Es tu billete Más grande Es tu bendición Y aunque el que está Ofrendando Es un adúltero Es un borracho Es un pícaro Sinvergüenza Que terrible va Pero que le dijo Pablo a esta iglesia No se engañen Así no van Para el cielo No, no, no Se engañen Aleluya Mire no se preocupe Si usted no está Recibiendo la palabra En la radio En la televisión Hay gente Que la está recibiendo Bendito sea Dios Ahorita que estoy Predicando Que nadie dice Gloria a Dios Eso no me extraña Yo cuando predico En mi cuarto Me encierro Solo yo y el teléfono Ahí nadie dice Amén Aleluya Ya estoy acostumbrado A eso Pero lo que me interesa Es que le llegue La palabra a usted ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente Engañada Aquí hay gente Equivocada Aquí hay gente Que si ahorita se muere Va para el infierno Pero sabe que es lo importante Que mientras hay vida Hay esperanza En vida El borracho puede arrepentirse La prostituta El homosexual Mientras hay vida Hay esperanza Y ese es el propósito De este mensaje Que si hay un borracho Si hay un homosexual Si hay una lesbiana Si hay un adúltero Si hay un ladrón Si hay un estafador Hoy se puede arrepentir Porque mañana Puede ser demasiado tarde ¿Sabe que los injustos? Le dice Pablo No van a entrar Reino a los cielos Mira hoy cuánta gente injusta Cuántos hombres injustos En las iglesias Hermana No sea injusta Si su hermana Le prestó 50 quetzales No sea injusta Vaya pague Lo que usted ya se comió No sea injusta Si usted pide fiado En esa tienda También compre En esa tienda No sea injusta Porque hay gente Que pide fiado aquí Y cuando tiene pisto Compre en otra tienda No sea injusta Joven No sea injusto Así como le mete Recargas a su teléfono Así como le da su novia Vaya también Regálele 50 o 100 quetzales A su papá No sea injusto Porque para la novia Si hay A la novia Le invita lo que sea Tacos Hamburguesa Pizza Recarga De a 50 quetzales Y cuando la mamá Le pide un quetzal La manda a trabajar No sea injusto Que tuviste primero Novia o mamá Hombre No sea injusto Como es posible Que piensa Dejar a tu esposa Que tiene dos hijos Para irte con una mujer Que tiene cuatro hijos No sea injusto Así estaba esa iglesia Con gente injusta Y que más No saben que los injustos No heredarán el reino de Dios No se engañen Le dice Pablo Ni los fornicarios No se engañen Fornicarios Quien es un fornicario Es aquella parejita Que tiene relaciones sexuales Y no se quieren casar Aquí hay un montón De fornicarios Que tienen hasta hijos Y pregúntele Si ya se casaron Más adelante hermano Más adelante Te va a llevar el diablo Para el infierno Vieja remañosa Cásase con su marido Y si no se quiere casar Pues déjelo Pero la Biblia dice Que los fornicarios No entran al cielo Y saben que es lo más triste Que a veces Los fornicarios Están arriba De los altares No se engañéis Dios no puede ser burlado Ni los fornicarios Ni los idólatras Usted que está esperando Ya la Navidad Para celebrar Esa basura del diablo No seas idólatra Sin vergüenza Hijo el diablo Que vergüenza Que ahorita Para diciembre Hasta equipos De fútbol Hacen en las iglesias Para hacer Los Supuestamente Los equipos navideños O los partiditos Navideños Que porquería Dentro de las iglesias Hermanos Y lo que el pastor Le dice a estos atarantados Sigan adelante Hermanos Sigan adelante Si yo también le digo Siga adelante Pero le espera el infierno Si no se arrepiente Algunos ya están despertando Ya se mira que están pelando Los dientes Goces hermanito lindo De mi boca No va a esperar Que yo le diga De gloria a Dios De la luya De palma No eso Eso conmigo no va hermano Eso es voluntario Oiga pues Ni los fornicarios Ni los idólatras Que más Ni los adúlteros Quien es un adúltero Aquel que está casado Deja su pareja Para irse con otra pareja Ese es un adúltero Señorita Aunque el viejo Sea sombrerudo Botudo Aunque tenga caballo Aunque tenga carro Aunque tenga plata Pero si ese hombre Ya está casado No le conviene mamita No dice Es que tiene Taza Es que tiene camioneta Si Pero ya está casado Mija Y la Biblia dice Que los adúlteros Van para el infierno Ay Como me gusta El que toca La batería Del grupo Ese ya tiene esposa Como me gusta El hermanito De la iglesia Ya está casado Vieja mañosa Deje de andar Robando marido Porque lo que se siembra Se cosecha Si hoy Usted destruye Un matrimonio Mañana Van a destruir El suyo Porque eso sembró Eso va a cosechar Pero pregúntale Esa gente Para donde va Va para el cielo La Biblia Dice que no La Biblia Dice que no Aunque llegue El curita Y le había Antiegua bendita Aunque ahí Estén las viejitas Cantando O contando Las pelotas Del rosario Que Santa María Madre de Dios Y que Padre nuestro No, no, no Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste En vida Tú tienes que escoger El cielo O el infierno Eso es en vida Mamita Ah que chulo Que se muere Un borracho Y que se lo llevó El Señor Ah que bonito Se muere Una vieja roba marido Que en paz descanse Ah que chulo Se muere Una bruja Que dice la gente Que en paz descanse Ah que chulo Va usted Que bonito Va usted Que cualquier Pelado Que se muere Lo meten al cielo Siga leyendo Iglesia Siga leyendo Siga leyendo Porque esto Se está poniendo Bueno Dice su Biblia Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Varoncito Póngase sus pantalones Como hombre Y arránquese Esos pantaloncitos Apretaditos Usted no es mujer Usted es hombre Vístase como hombre Te va a encontrar Un depravado En la calle Con ese pantalón Apretado Hasta violarte Puede Porque te va a confundir Con una mujer Mujer mundana No cristiana Porque mujer cristiana No se pone pantalón Solo las mundanas Que desgracia Que hoy los hombres Hasta con sus pantaloncitos Apretaditos Y bien depiladitos Hermano Eso es una vergüenza Y sabe donde está esa gente Adentro de las iglesias Encaramados En los altares Pero como le han enseñado Que Dios lo que quiere Es solamente su corazón Ni los afeminados Ni los homosexuales Porque al principio Dios no hizo Medio hombre Ni media mujer Al principio Dios hizo Hombre Y mujer A ver Levante la mano Todas las mujeres Todas las mujeres Levante la mano Todas las mujeres Levante la mano Si es marimacha Deje su mano abajo Pero si es mujer Levante la mano Bendito sea Dios Si mira que un hombre Está levantando la mano Pégale un codazo No hermano Usted es hombre Dígale Baje su manita hermana Ahora si Todos los hombres Levante la mano Todos los hombres Bendito sea Dios Oiga pues No sabéis que los injustos No entrarán al reino De los cielos No hay reis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Diez Ni los ladrones Ni los ladrones Aquí va a empezar El problema Aquí está el clavo Y está la clave Hágame un gran favor Dígale que está a su lado Escuchaste Dígale Dígale Escuchaste que los ladrones No van a entrar al cielo Dígale 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 Ya escuchaste Que los ladrones No van a entrar Le voy a dar un consejo Si lo quieren tomar Tómenlo Si lo quieren dejar Déjenlo Miren para acá Por favor Miren para acá Si usted ya tiene Su terrenito Hermana Ya deje de andar Robando tierras Allá afuera Está oyendo Ya deje de andar Invadiendo fincas Señora No sea ladrona Porque los ladrones No entran al cielo Están oyendo Miren para acá pues Yo creo que ustedes Saben donde yo vivo Yo vivo por Flores Costa Cuca En Flores Costa Cuca La para hay una finca La finca de Miramar ¿Se acuerda? Donde muchos sinvergüenzas Pícaros Que aquí están El año pasado Ya estaban invadiendo tierra ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y sabe que tristeza Que allá estaban los pastores Invadiendo tierra Allá estaban los pastores Metiéndose Robando tierra Y sabe que Hasta hacían campañas Hasta hacían vigilia Hasta marimba llevaban Porque supuestamente Iban a ganar la tierra Pero sabe que La Biblia dice en Miqueas Capítulo 2 Versículo 1 Que mal Le va a ir A los que andan Invadiendo tierra Que mal Le va a ir A estas personas Y sabe que Ahí estaban los profetas Diciendo Dice el Señor Que la tierra Pronto será de ustedes Dice el Señor Que la tierra Pronto Y un día Dios Me habló y me dijo No, esa tierra No se la voy a dar Porque estos son pícaros ¿Sabe por qué? Porque usted cree Que la gente pobre Está invadiendo tierra No, es la gente Que tiene plata Es la gente chucha Que tiene pisto Y entre más tienen Más quieren los infelices Ojalá que invadieran Terreno para dárselo A los pobres Allá en Cajolá Tienen dos casas Y vinieron a robar tierra aquí No vengo a saludarlos Ni vengo a felicitarlos Vengo a decirles Que se arrepientan Si quieren seguir Háganlo Está bien que robe tierra El mundano Está bien que invada tierra El que no conoce a Dios Pero usted como cristiano Usted como pastor Usted como evangelista Arrepiéntase hijo del diablo Porque también va para el infierno Se acabaron los amenas No se preocupen Por eso les dije Si no quieren que venga mañana No se preocupen Yo me voy a las plazas A predicar No hay clavo Los ladrones No entrarán al reino A los cielos Mija Si ya tiene su casita Conformese Si ya tiene su terrenito Conformese La Biblia dice Que raíz De todos los males Es el amor al dinero En Miramar Donde estaban robando tierra Para vergüenza Se lo digo Hasta miembros De donde yo pastoreo Estaban Allá estaban metidos Robando tierra Y todavía le dije Hermano Sálganse de ahí Les va a ir mal Mire la Biblia dice Que aquel que anda robando tierra Le va a ir mal Y hay gente Que solamente Le robaron la plata Porque muchos De estos sinvergüenza Eso les gusta Sacarle plata a la gente Y usted escuchó Que dice la Biblia Que los estafadores No entrarán Al reino de los cielos No es solo eso Cuanto pastor Sinvergüenza Que presta dinero Y cobra interés Escuche bien Pastor tramposo Sinvergüenza Pícaro estafador Aquí hay para todos Hermano No se preocupe Menos para los amigos Ya el amigo Va a venir a los caminos De Dios Cuando sea el debido tiempo Hoy es un mensaje Para los torcidos De las iglesias Pastores que prestan Dinero Y cobran interés Y la Biblia Dice en Salmos Capítulo 15 Versículo 1 Le dice David A Dios Señor Y quien entrará A tu santo monte Dios le dice El limpio de manos Y puro de corazón Y aquel que no presta dinero Para cobrar interés Estás oyendo Pícaro Tú que prestas dinero Y cobras interés Arrepiéntete Antes que vayas a conocer A Juan Gabriel Al infierno Yo miro que se secrete A la gente A ver que tanto Se secrete Ya viste Ya viste Es que es pecado Ya viste Ya viste Me imagino Que dirán No le hagas caso No le hagas caso No le hagas caso Bonos a robar más tierra Bonos no le hagas caso Problema suyo La Biblia es la Biblia Pero mañana Usted le va a entregar cuentas A Dios De lo que hoy está escuchando Y va a ser su palabra Contra la palabra de Dios La vida del cristiano Es muy alegre Cuando estaban invadiendo tierra Allá cerca donde yo vivo Yo le pedí a Dios Que me diera una oportunidad Y les apreciar Toda su sinvergüenza Pícaro Fije hermano Y yo le pedí a decir Señor Porque como yo miraba Que hacían campañas evangélicas Y ahí estaban los profetas Dice el Señor Que ya van a ganar Dice el Señor Dice Y Dios no había dicho nada Y de repente Dios me habla Y me dice Vas a ver Como voy a sacar Toda esa gente Sinvergüenza Y sabes que pasó Dicho y hecho Al poco tiempo Salieron con la cola Entre las piernas Agarren ese patojo Por favor hermanos Y quitan esa babosada Así se habla hermanos No tengan miedo Quiere ir para el cielo Arrepiéntase Quiere irse para el infierno Siga como está Yo he cumplido Contra él esta palabra Si la quiere tomar Tómela Si quiere dejarla Déjela Yo me voy a ir contento Para mi casita Que predique la palabra Muchos estoy seguro Que se me van a acercar Gracias hermano Carlito Tómese una coca Pero algunos dirán Desgraciado Allá te espero En el camino Allá me espera Pues allá nos vemos Ni los borrachos Porque en el cielo No hay cantinas Ni tampoco prostitutas Ni los maldicientes Ni los estafadores Entrarán al reino De Dios Al menos que se arrepientan Porque Dios habla Tiempo Y fuera de tiempo He concluido Con este mensaje Treinta minutos Bien explicadito Si quiere más Véngase mañana Si es que me dan Para predicar Y si no pues Nos vemos en otra ocasión Póngase de pies Yo voy a hacer una oración Por usted No vine a felicitarlo Les traje la palabra En el nombre de Jesús Cierra sus ojitos Y dele gracias a Dios No se moleste No se moleste Dígale gracias Señor Que me hablaste La Biblia dice Que Dios al hijo Al que ama Lo corrige La Biblia dice Que Dios al hijo Al que ama Lo corrige Es que hoy llegó Corrección Hasta este bendito lugar Porque tienes un padre Que te ama No vine a endulzarte El pecado No vine a decirte Felicidades No vine a decirte Así como estás Estás bonito Te traje una amonestación De parte de Dios Para que entiendas Que Dios Habla tiempo Y fuera de tiempo Dale gracias a Dios Padre muchas gracias He cumplido Dios mío Con entregar este mensaje Ahora te toca A ti Dios amado Hacer el cambio Que vas a hacer Desde hoy Nadie es ignorante Padre Desde hoy Todos tienen conocimiento De tu palabra Y es esta palabra La que mañana Nos va a juzgar Padre celestial Padre Solamente permíteme Ser un hacedor De tu palabra No quiero que esta palabra Mañana me mande Para el infierno Padre Quiero que esta palabra Mañana Me justifique Padre celestial Delante de ti Para que tú me digas Siervo fiel y bien Ven Entra al gozo Del Señor Eso es lo que anhelo Que tú me digas Padre No quiero Padre Y no anhelo Que un día Padre me vayas Vas a decir Maldito No te conozco No padre celestial Quiero escuchar Esa preciosa voz Que tú me digas Padre En lo siervo Me fuiste En lo poco Me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra Al gozo De mi Señor Padre Muchas gracias Muchas gracias Bendiga la pastora La iglesia Los amigos Padre celestial Los hermanos del grupo Los hermanos cantantes Dios amado Ayúdanos A vivir tu palabra Te lo pido En el nombre de Jesús Muchas gracias Muchas gracias Amén Déjselas a Cristo Jesús Gracias hermanos Por esta invitación A la pastora A los hermanos Y a todos Gracias hermanos Por ese sonido Precioso Que Dios le bendiga Que Dios se lo multiplique Así que el tiempo Es a quien Le corresponde Júlio Niño Gracias.